Ya en la otra no nos vamos a pasar Ubicado a unas aproximadamente 3 horas desde el puerto de Veracruz Pasando por Alvarado y Ángeles Recabada para que tomes la desviación en una pequeña comunidad llamada El Trópico Hasta llegar a Arroyo de Elisa, este es un pequeño secreto del estado de Veracruz que realmente te sorprenderá Y que forma parte de la reserva de la biosfera de los Tusclas Y aquí un cangrejito playero Muchas actividades ecoturísticas podrás realizar en este lugar como senderismo, buceo, rappel, etc. Y definitivamente no te puedes perder un paseo en lancha, sin albur obviamente En el poblado de Arroyo de Elisa ahí podrás contratar cualquiera de lo que te acabo de mencionar Para los servicios del tour de lancha te recomendamos al señor Felipe Que por solo 200 pesitos por persona a bordo de su lancha Erika Te llevará a recorrer las maravillas naturales que hay en este lugar Dentro de las que se incluyen la misma Roca Partida, la Cueva del Pirata Lorencillo, el Faro y la Isla de los Pájaros Así que agárrate y vámonos de una vez Cabe mencionar que también puedes llegar desde San Andrés Tuscla Vía Montepío que es otro de los lugares que te súper recomiendo de esta zona Roca Partida no es un lugar tan conocido de tal manera que no vas a encontrar tanta gente ni muchos turistas Algo que definitivamente te súper recomiendo de esta zona es que pruebes la Minilla Que es un platillo tradicional del estado de Veracruz Y en cualquiera de sus presentaciones ya sea en tostadas, empanadas, etc. Aquí todos vamos bien seguros con nuestro chalequísimo Para que puedas disfrutar del paseo sin ningún contratiempo Este es un lugar altamente recomendable y te aseguro que quedarás encantado Si te gusta la aventura y el ecoturismo este es el lugar para ti Y ahora sí vamos llegando a los acantilados de Roca Partida Y el famosísimo faro que sirvió de guía para las embarcaciones Chécate la belleza de esta postal, ahí nomás Estos acantilados pueden llegar a tener hasta más de 100 metros de altura Cuenta la leyenda que esta formación rocosa surgió a partir del choque de lava hirviendo al contacto con el mar En la era jurásica cuando todavía existían los dinosaurios Imagínate nada más Chécate la espectacular belleza de este lugar Y la tonalidad del mar que hasta dan ganas de nadar aquí Un lugar verdaderamente espectacular Me he quedado espapirifáctico dijera Tatiana Y aquí vamos llegando a la cueva del pirata Lorencillo Uno de los principales atractivos de este lugar Cuenta la leyenda que el pirata holandés Lorenz de Graf escondía aquí sus tesoros Que obtenía asaltando a los barcos que pasaban por esta región Se dice que todavía el tesoro sigue escondido en el fondo del mar Y algunos pescadores han encontrado algunas monedas y piezas de esa época Aquí verdaderamente disfrutarás el sonido de las olas del mar chocando contra las rocas Y donde verdaderamente respirarás aire puro En un verdadero contacto directo con la naturaleza Te dejo un momento para que disfrutes verdaderamente de este lugar Sonido de fluidez No se encuentra en el que está diseñando el pie 얼마 por otro lado Yсе tienen que tener el distinto En el que está diseñando el barco En el que está diseñando el p splice En el que está diseñando el Ooey Chécate al fondo lo verdaderamente verde de la vegetación. Alguien dijo aquí que aquí el verde sí es verde. Si quieres escaparte del estrés y del ruido citadino, este lugar es ideal para ti. Cabe mencionar que la región de los Tuzlas es mundialmente famosa y reconocida por Catemaco, la capital internacional de la brujería. Políticos, artistas y personajes reconocidos incluso de nivel internacional se han visto por estas tierras. Y también por un centro importante de investigación de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, en lo que es la reserva de la biosfera de los Tuzlas. Asombrosos paisajes componen esta maravilla natural del estado de Veracruz. Este es un lugar literalmente de ensueño, playas limpias, casi vírgenes, que verdaderamente vale la pena visitar. Y esta es ya la famosísima isla de los pájaros. Por si eres fanático de la observación de aves, aquí podrás admirar bastantes pelícanos, garzas y un sinfín de especies que podrás admirar en este lugar. Hasta parece que tienen fiesta. Cabe mencionar que en este lugar hace mucho calor, por lo que deberás traer ropa ligera y zapatos cómodos. Y eso sí, mucha agua. Si te gustó este video, por favor danos like, síguenos en redes sociales al lado del piso, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos.